Hola a todos, ¿cómo estamos? Soy Rodrigo Vargala, aquí desde Clash of Clans, para mostrarles mi clan Dark Power, creado por mí, y para presentarles más o menos como vendría siendo, y para dejarles un saludo a toda mi gente. Tenemos 21 miembros. Un saludo a cada uno. Bueno, es un clan más o menos nuevo, ¿no? Le dejo el código del clan, hashtag P-O-Q-G-U-J-L-U, si dice que era unir, Dark Power. Y bueno, si quieren que haga una serie de Clash of Clans, me avisan, y listo. Bueno, gracias por ver el video, suscribanse, like, chau.